Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. Estamos repasando en esta serie de vídeos de Fundamentos de WordPress el escritorio de WordPress a vista de pájaro. En este vídeo es el turno de las páginas. En cuanto a su gestión, las páginas funcionan de forma similar a las entradas. En WordPress no hay diferencia. Se utiliza el mismo editor, etcétera, todo lo mismo. En cuanto a la gestión, en la sección de páginas hay dos apartados, todas las páginas y añadir nueva. Aquí no aparece una sección de categorías y etiquetas, como en el caso de las entradas. Las páginas no tienen asignación de categorías ni etiquetas. Esa es la primera diferencia entre páginas y entradas. Otra diferencia es que las páginas son para mostrar contenido estático en nuestro sitio web. Por ejemplo, la típica página de contacto, la típica página de acerca de la de productos, la de servicios, etcétera, información que no varía en el tiempo. Sin embargo, las entradas, los artículos, los posts son parte de un blog y se supone que es contenido que se va creando frecuentemente y que en el blog, por ejemplo, se muestran todas las entradas en orden cronológico inverso. Esa es la diferencia elemental entre páginas y entradas. Pero por lo demás, el funcionamiento es muy similar en cuanto a su gestión. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Camborgenero. Saludos cordiales.